El secretario de Estado de los Estados Unidos prohibió el ingreso a territorio norteamericano al expresidente Arnoldo Alemán y a toda su familia. Mike Pompeo explicó en el tuit que esta acción se deriva por los actos de corrupción por los cuales fue condenado Alemán en 2003. La medida anunciada por el funcionario estadounidense causó asombro en la esposa de Alemán, la diputada María Fernanda Flores. En tanto, hay quienes consideran que esta decisión de Estados Unidos se encamina a castigar el pacto entre el exreo Arnoldo Alemán y el caudillo sandinista Daniel Ortega. El mensaje realmente es el que Estados Unidos siempre ha estado mandando. Estados Unidos es un país que respeta la soberanía de cada país, es un país que lucha por la democracia, pide que la democracia sea la que verdaderamente funcione en los países y cuando hacen precisamente acuerdos con los países, uno de los puntos que está son los derechos humanos, la democracia, etc. Entonces yo creo que el problema ahora es que es una acción más de Estados Unidos que está dirigido a todos aquellos en Nicaragua que han hecho actos de corrupción, a todos aquellos que han violado los derechos humanos. Ya hemos visto, ¿verdad?, la lista de sanciones. Ahora vemos que al doctor Alemán y a la familia le han cerrado las puertas de Estados Unidos por el tema de la corrupción, a pesar que el doctor Alemán terminó su presidencia, pero para los Estados Unidos, cuando verdaderamente estos temas siguen siendo sensibles y siguen siendo en Nicaragua temas de debate, entonces los Estados Unidos siempre, siempre van a estar presentes para ayudar a que en los países la corrupción se tenga. Realmente los Estados Unidos lo hacen en el marco de buscar cómo fortalecer en Nicaragua la democracia, que regrese el Estado de Derecho y además de eso, pues el doctor Alemán tiene una historia, ¿verdad?, que realmente ha sido negra para Nicaragua, que es el famoso pacto. A partir de ese pacto es que han venido una serie de situaciones que le han permitido a Daniel Ortega a haberse mantenido, ¿verdad?, a través de los fraudes para estar manejando las instituciones del Consejo Supremo Electoral y todas las instituciones que Daniel Ortega ha venido, pues, agarrando para sus intereses particulares y familiares. Entonces, no está lejos de que no solo el doctor Alemán también, que puedan seguir otras personas en Nicaragua que estén y hayan colaborado con este gobierno, porque los Estados Unidos están claros que Nicaragua está en una dictadura, que hay que restituir los derechos de los nicaragüenses, hay que restituir la democracia en Nicaragua y hay que acabar con la corrupción que es el lastre de todos los pueblos de América Latina. Marcos Medina, Noticias 12.